Brujas de fuego. Las leyendas sobre las brujas son muy comunes en la mayoría de los pueblos de México. Se dice que muy frecuentemente pasan cosas extrañas como por ejemplo las bolas de fuego. Algunos incrédulos opinan que son cosas de la naturaleza que proceden del espacio. Otros piensan que se tratan de brujas convertidas en bolas de lumbre que cruzan por el cielo de un lugar a otro para ir a reunirse con sus compañeras y festejar con el demonio. Estas mujeres son de naturaleza perversa. Se cree que han hecho un pacto con el diablo y que gracias a eso pueden usar la magia y convertirse en bolas de fuego que sobrevuelan los montes y atemorizan a la gente. Entre los campesinos circula una leyenda sobre brujas. Se cuenta que en las noches de luna llena las han visto volando sobre el cielo. Por lo general adoptan la forma de enormes bolas de fuego que saltan velozmente de cerro en cerro, a veces jugueteando continuamente entre ellas y otras haciendo chocar mutuamente las llamas en resplandor. Dicen los que dan visto a las brujas que ellas hacen ritos demoníacos porque son sirvientas de Satán y se preparan para chupar el líquido vital a los niños recién nacidos y después conjurar maldiciones y malignos hechizos a la gente del pueblo. Las madres de los niños corren atemorizadas a cerrar las ventanas, luego ponen bajo los colchones unas tijeras abiertas para que las brujas no se puedan acercar, aunque también atacan el ganado. Según una antigua leyenda una noche un campesino humilde caminaba atravesando el cerro, iba montando su caballo y a pesar de que había luna llena la noche era muy oscura, de esas en las que uno extiende la mano y no alcanza a ver en la negrura. El camino además era escabroso y el frío penetraba hasta los huesos y el viento helado resonaba al chocar contra las ramas de los frondosos árboles. Repentinamente aquel hombre quedó paralizado cuando una de esas bolas de fuego casi rozó su cara. El caballo por supuesto también se asustó y dando un feroz relincho levantó las patas traseras y derribó al jinete. El animal corrió frenéticamente sin parar y el hombre no pudo hacer nada para impedirlo. Se espantó tanto el animal que simplemente no regresó al lugar donde su dueño yacía con una pierna lastimada. Sobresaltado el hombre se levantó como pudo y caminó por el cerro a prisa sin parar. Luego de varios minutos observó cómo el resplandor de la bola de fuego se desvaneció entre los matorrales. El campesino se quedó atónito al ver que entre la maleza salía una voluptuosa y linda mujer. Era tal la belleza de esta mujer que el tipo quedó como hipnotizado. La mujer comenzó a cantorrear una dulce canción y el hombre quedó pasmado ante la encantadora voz. Mientras tanto la mujer se acercaba despacio ante la atónita mirada de aquel cristiano. También él se fue acercando lentamente a la mujer y cuando alzó la mano para tocar su bello rostro la mujer se convirtió en una liebre y se fue huyendo velozmente hacia los matorrales. Entre todo ese desconcierto el pobre campesino sintió que una mano fría, huesuda y muy pesada le tocaba el hombro. En ese justo instante el individuo cayó desmayado al suelo. Quizá por el susto, quizá por la decepción. Cuando al fin despertó salió sentado justo en la punta de una gran roca con la cara rasguñada y la ropa destrozada, sin poder explicarse lo que había sucedido. Echó un vistazo a su alrededor y cayó en cuenta que estaba muy lejos del camino por el que originalmente había llegado. Estaba muy confundido, pero aún así caminó como pudo. Caminó tanto que parecía que entre más lo hacía más se alejaba de aquel extraño sitio, pero no importaba cuánto caminara, siempre pasaba por los mismos lugares y tras un par de horas de intensa caminata se dio cuenta de que se había perdido. El cansancio era tanto que comenzó a sentir el cuerpo pesado, hasta que el sujeto se rindió y extenuado cayó al piso. Nuevamente cuando despertó se halló otra vez en la punta de aquella enorme roca. Mientras tanto en el pueblo, sus familiares y amigos preocupados lo buscaban por todas partes sin dar con él por ningún lado, gritando su nombre por todos lados, pero no había rastro de él. Pasaron algunas semanas y cuando ya lo daban por perdido, ya casi al anochecer, mientras ocultaba el sol, un hombre que se dirigía de regreso a su casa, vio en la lejanía a una persona sentada en una enorme piedra. El sujeto se acercó con curiosidad para ver su cara un poco más. Conforme se iba aproximando, reconoció a su vecino que había estado perdido durante casi un largo mes. Una vez que estuvo junto a él, se dio cuenta que estaba sumido en una especie de sopor y por más que tratara de hacerlo hablar, el campesino no respondía nada. Así que lo llevó a su casa y después de unos días de estar al cuidado de su propia familia, por fin habló y les contó lo que le había sucedido. Todos supieron enseguida que una bruja lo había raptado y que le había lanzado un hechizo. Y a partir de ese día, cada que el campesino recordaba la experiencia, se persignaba tres veces. Hasta dicen que se casó con una mujer muy fea para evitar cualquier recuerdo de aquella hermosa muchacha que un día vio.